Les presentamos las noticias de hoy viernes 5 de julio. Huracán Beryl se encuentra a 526 kilómetros de Guatemala. Incibume informa que el huracán Beryl se desplaza sobre la península de Yucatán, México. El Centro Nacional de Huracanes, en inglés, de Estados Unidos, da a conocer que se esperan vientos, huracanados, peligrosos, marejadas, ciclónicas y olas dañinas en la zona de llegada a tierra del huracán Beryl este viernes. El juez emite orden de arriago contra integrantes del COU. El juez del juzgado séptimo de primera instancia penal, Alfredi Orellana solicita al Instituto Guatemalteco de Migración que proceda con la orden de arriago como medida precautoria para evitar que 10 personas salgan del país, Entre ellos, Gerardo Aguirre, Juan Carlos Agastume, Pentaña, María del Carmen Lorena, Turiello Arzú, Rafael Antonio Cuesta, Rol, Gerardo Estrada Mayorga, Helen Yanira González Orellana. Fiscalía desarrolla diligencias en Jacaltenango, Huehuetenango. Ministerio Público lleva a cabo allanamientos en inmuebles de Huehuetenango por investigaciones relacionadas al delito de femicidio. Reportan bloqueo en el kilómetro 39 en San Vicente Pacaya. Medios locales informan que conductores de rutas cortas bloquean la vía. Aquí tenemos tapado porque no quieren dejar trabajar lo del provial, dice uno de los conductores que impide el paso vehicular en el kilómetro 39 en el cruce a San Vicente Pacaya, Escuintla. Preliminarmente, se reportan nueve capturas y dos reos notificados en los allanamientos que realizan investigadores de la DEI y el Ministerio Público para fortalecer investigaciones relacionadas a casos de extorsiones en Villanueva y Santa Rosa. Se han localizado una moto con reporte de robo y se han incautado varios celulares. Breves policiales en la zona 1 de Chiquimula, PNC capturó a Josué de 25 años por hurto, lo requiere un juzgado de Chimaltenango. Kenneth de 46 años fue aprendido en la zona 5 de Santa Cruz del Quiche Quiche, porque lo requiere un juzgado de Totonicapán por hurto. En Aldea, Entre Ríos, Puerto Barrios y Zaval, PNC detuvo a Luis de 36 años, quien presuntamente bajo efectos de licor portaba una escopeta y no presentó ninguna documentación que ampare su legalidad. Marlon de 23 años fue aprendido en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango por el delito de adquisición de equipos terminales móviles de dudosa. Por último, Marlon de 23 años fue detenido también en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango señalado del delito de disparo sin causa justificada y portación ilegal de arma hechiza o fabricación artesanal. Nayib Bukele felicita a Estados Unidos por su independencia y dice que seguirá su ejemplo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó anoche del jueves al pueblo de Estados Unidos por su independencia y asegura que seguirá el ejemplo de ese país con los ideales de 100.776 cuando tuvo su libertad. Felicitaciones al pueblo de Estados Unidos por su independencia, escribió Bukele en su cuenta. Para más información visita nuestra página izabalencetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Izabalencetv y Radio Feilo.